¡Suscríbete! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Atleti! ¡Marca Thiago! ¡Sergio como un gigante! ¡Se levantó sobre todo el Celta! La presencia del 3 a 0 llegaba en el 60. Ufaluzi se disfraza de extremo habilidoso. Parezco en Forlán y regala el gol a Thiago. El 3 a 0 en el 60. Increíble el bajo rendimiento en el Calderón del Deportivo que con esto... Vamos a ver Diego, Diego busca la apertura para Simao, ahí la tienes, ahí la tienes... ¡Ha sacado! ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Ha marcado Tiago! El 0-2 para el Atlético contra Delibro del equipo rojo y blanco. Diego costa a la derecha para Simao, despejó Ira y Zoz y llegando desde atrás de cabeza, Tiago anota el segundo del Atlético. Estamos en el 35 de la segunda parte. En San Mamés manda el Atlético, 10 para el final. Fue el mejor periodo del Atlético, llegó al golo en un gran lanzo de Tiago. Remate imparavel del medio portugués a los 84 minutos. Como vamos ver. Can hier nicht einnetzen. Dann die Nachspielzeit. Kamene zum ersten, zum zweiten. Und dann ist es Tiago, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Ausgleich herstellt. Tiago selbst am Kopfball. Torhüter kann abwehren. Dann Godin. Der noch scheitert. Tiago aber mit dem 1-1. Quasi. Minuto 22, saque de falta de Simao, la toca Tiago, perfecto el cabezazo del luso. Y el Atlético de Madrid, que se adelantaba en la rosalera. Son de esos balones que a los porteros no le gustan. Boca de gol dentro del área pequeña y poco después, Tiago, otra vez a saque de falta de Simao, anotaba el... Y el Atlético de Madrid, que se adelantaba en la rosalera. Pero aún así consigue colgar Y esta es la acción del único gol del partido En los primeros minutos El único gol de jugada A balón parado El remate de cabeza contundente de Thiago Hoy sustituto de Mario Suárez El segundo gol colchoneros Imágenes ya del segundo tiempo Esta es la jugada del 4 a 0 Lo marcaba Thiago Lo marcaba el portugués de cabeza La asistencia de nuevo La segunda de Arda Turán Y el testarazo del portugués Que formó en el doble pivote de inicio Junto a Gaby Dejando en el banquillo a Mario Suárez Que finalmente en una acción A balón parado y va a marcar el tercero Fíjense, la acción ensayada Y el gol de Thiago Nadie atento Recibía libre de marca Thiago Con media vuelta y finalización ante Esteban Ahí lo ven Jugada de pizarra Y va a hacer Esta vez en Liga Y marcando muy pronto En un error gravísimo de la defensa del Real Madrid Apareció Thiago para enviar el balón al fondo de la red Increíble que Thiago rematase Dentro del área sin saltar En el primer palo en un error en cadena Benzema que estaba con el centro campista portugués Del Atlético de Madrid Y poco o nada pudo hacer para evitar que el balón se colase dentro de la portería de Iker Casillas Sigue el Real Madrid con esos viejos fantasmas Con las acciones a balón parado Y el Atlético de Madrid sigue explotando ese filón Había nacido la jugada en un córner Finalmente el centro es de Gabi Y Thiago eleva al balón con un gran cabezazo por encima de Kiko Casilla Gran gol para el portugués El segundo esta temporada Después de haber marcado ya en el Santiago Bernabéu Contra el Real Madrid Vemos ahí la celebración de Thiago con los suyos Una acción que nació de esta manera Con el córner a favor Raúl García Que ponían aprietos a Kiko Casilla Y en la jugada inmediatamente posterior Con Gabi como protagonista Gran envío al corazón del área Y Thiago se imponía por encima de Coloto Parado El saque de esquina que sirve Koki Que remata de manera impecable El futbolista portugués Thiago Cardoso Que volvía de hecho al equipo Gol del Atlético Minuto 13 de la primera mitad Para poner el 1 a 0 Esquiotibiales para Jorge Resurrección Corque Y esta es la jugada del primer gol del partido El gol de Thiago El disparo desde la frontal Que se colaba dentro de la portería de Iger Casillas Algo más podía hacer el cancerbero del Real Madrid En todo caso Acción perfectamente ilvanada por el equipo rojiblanco El centro de Juanfran Ve muy bien Mario Manchukic La llegada de Thiago Su disparo duro Seco Abajo Para marcar Suplente El Calderón Le cantó el cumpleaños feliz Y en el último suspiro de la primera mitad Y va a llegar el segundo gol del partido El gol de Thiago Ya lleva 5 esta temporada de la Liga BBVA Igualando sus mejores registros Los que consiguió en Francia Con la camiseta del Olympique de Lyon Centro de Coque Peinaba Raúl Jiménez Al fondo de la portería Y aquí iba a llegar el 0 a 1 El centro ahí de Carrasco Los rebotes Llega Thiago Y así Marca el 0 a 1 Es el primer gol del portugués Tras Ese rebote Del Dicato